Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien amigos, me da mucho gusto volverlos a ver a través de este medio y de estar con ustedes y con su espíritu amigos, todos juntos en este canal recuerden que yo soy Jason y primariamente me gustaría decirles que me siento muy agradecido porque ya casi llegamos a los 300 suscriptores amigos y para mí es muy importante eso amigos ya que cada vez nos vamos, vamos creciendo como comunidad y eso está muy muy chido en esta ocasión amigos vamos a hacer diábolos explosivos ya que gracias a un suscriptor que se llama Abel Alarcón amigos nos dio la poderosa idea de hacer diábolos explosivos y he visto varios videos al diábolo le ponen un poco de cerillos, bueno de las cabezas de los cerillos encima, del fósforo del diábolo, más o menos en esta parte, no les alcanzan a ver en la puntita le echan un piquito de fósforo y luego eso hace que explote en cuanto entre en contacto con cualquier cosa pero en esta ocasión a mí se me ocurrió usar chinampinas, no sé cómo los conozcan en su país pero aquí en México se llaman chinampinas amigos yo creo que únicamente se va a poder hacer con rifles que sean 5.5 ya que la chinampina es un poquito gruesa, casi sea del tamaño del diábolo así que en este video vamos a poner a prueba las chinampinas a ver si sirven para un rifle 5.5 y podemos lograr una explosión más chida si lo comparamos con lo que serían las cabezas de los cerillos aparte de que es menos molesto porque aquí únicamente los pegaríamos con un poquito de cianocrilato y no sería tanto relajo, yo me he dado cuenta que luego cuando usan los cerillos embarran un poquito de esos cerillos en lo que sería el cañón del rifle y eso es un poco molesto, me imagino, nunca lo he hecho pero pues me llama más la atención hacerlo con esto aparte pues creo que esto va a tronar más chido pero bueno, es lo que yo creo vamos a tener que llevarlo a la práctica para ver que realmente es lo que pasa amigos así que vamos a echarle copal al santo amigos y vamos a hacer esto entonces amigos vamos a proceder a abrir estas cosas a mí me costaron en las chacharas del tianguis 10 pesos cada una, compré dos pero cada una tiene 72 disparos o tiros entonces pues yo creo que con una estaría bien que la compren no sé en cuánto cuesten en su país y si las puedan conseguir pero aquí en México, si eres de México sabes que es fácil conseguirlas entonces lo que vamos a hacer va a ser sacarlas de su empaque y vamos a proceder a recortarlas de manera individual para que queden lo más redonditas que puedan que podamos hacer que queden así que voy a recortar esto amigos y nos vemos en un ratito tenemos recortadas algunas chinampinas vamos a pegarle, no tengo una duda no sé si esté bien pegarlos así con el hoyito para enfrente o el hoyito para abajo como creo que se les va a caer voy a pegarlos así amigos que quede bien tapado así como un cartucho así entonces le voy a echar una gotita de pegamento chido y a ver si no me pego el dedo no no ya se le cayó la parte explosiva amigos la parte que hace así que voy a cambiar la táctica voy a ponerle o a lo mejor puede bastar con pegar esto aquí voy a extraer la parte explosiva y se la voy a pegar con una gotita de cianocrilato a ver si funciona vamos a dejarlo ahí que reaccione ya quedó vamos a hacer la prueba de fuego amigos bueno amigos vamos a hacer una prueba le pusimos la punta de la chinampina aquí no tiene el plastiquito vamos a ponerla el diábolo sobre este block y le vamos a dejar caer otro block si truena quiere decir que vamos a tener un diábolo exitoso vamos a recargar el impacto porque aquí no podemos disparar el rifle así que va a hacer grabar no tronó ¿verdad? no cayó uy ¿dónde está? que la primera prueba fue todo un fracaso le vamos a dejar la tapita roja entonces vamos a tratar de recrear otra vez el disparo amigos como pueden ver aquí pegamos ya se ve clarito aquí estamos pegando lo que sería la tapita bueno la chinampina con la con la hendidura o el hoyito pegado al diábolo para que no se salga la parte explosiva si pueden ver entonces vamos a hacer una prueba de campo sin disparar el rifle vengan si acompáñenme ya está amigos entonces vamos a recrear el disparo nosotros prácticamente teníamos que hacer esto wow ¿vieron? citronó a lo mejor no se ve la explosión pero ¿escucharon el golpe? o sea es un buen golpe yo creo que dándole a una piedra a una botella va a tronar bien chido amigos así que vamos a pegar todos y ahorita que estén todos pegados se los muestro y bueno amigos ya que quedaron pegadas todos los diabolos así es como se ven desde un dron miniatura ahí están amigos parece un ejército y mañana amigos vamos a ir al campo de tiro y vamos a probar estos poderosísimos diabolos explosivos a ver si funcionan a ver si agrupan y a ver si explotan amigos no se lo pierdan nos vamos a ver ya hola amigos miren estamos aquí de volada para ustedes pasó un segundo pero para nosotros pasó una eternidad pero bueno miren amigos al fin ya estamos aquí con el poderosísimo rifle RM3000 de Mendoza y pues alcanzamos a juntar como unos 72 disparos de lo que serían nuestros diabolos explosivos que fabricamos hace algunos días y pues aprovechando que hoy no está lloviendo amigos si pueden ver van a sembrar todo nuestro campo de tiro y pues bueno no vamos a hacer ningún tiro para no interferir con la mecánica de la sembrada sino que vamos a disparar aquí a esta botella con nuestros diabolos primero vamos a hacer un tiro corto amigos vamos a hacer un tiro de cerquita para que ustedes vean como el diablo explota y ya después vamos a hacer un tiro a larga distancia ¿está bien? muy bien vamos a hacerlo bueno amigos vamos a hacer esto por cierto muchas gracias por sus recomendaciones amigos gracias por todas las enseñanzas que me hacen amigos eso me ayuda a cometer cada vez menos errores obviamente pues nunca voy a dejar de cometer errores ¿verdad? yo creo que nadie pero entre menos cometamos es mejor y miren quiero que vean como quedan estos diabolos parecen cartuchos como de escopeta en miniatura bueno se me figuran tantito no mucho pero leve ¿se ven? si amigos y truenan chido bueno vamos a ver realmente si truenan ¿no? en mi cabeza truenan chido o sea lo que yo imagino es que truenan bien perrón uy ahí está miren vamos a dispararle a esa piedra amigos si van a hacer un tiro así de cerquita procuren disparar en un ángulo en el cual este no esté de frente es decir si yo voy a dispararle a la piedra que no le esté viendo de frente que el diábolo se puede ir de lado para que no te llegue a rebotar el diábolo vamos a hacer el disparo ¿si puede acercarte ese? ahí va una dos no sé si escucharon o si se escuchó chido se escuchó macizo el disparo y bueno truenan chido si vamos a usar otro diábolo para ahora dispararle algo más lejano podría ser esta botella nos vamos a alejar un poquito y vamos a dispararle vamos a alejarnos unos 20 metros para poder así tratar de dispararle y ver si agrupa bien este diábolo que acabamos de fabricar o de actualizar mejorar tunear como ustedes lo quieran llamar amigos pero estos diábolo ya están más chidos estamos como a 15 metros 16 vamos a hacer el disparo a ver si agrupa hola ¿vieron? es efectivo el disparo en la primera yo creí que iba a fallar pero se rizó ahí les dejo la cámara lenta bueno amigos el primer tiro pues como pudieron ver no se ve que truene mucho pero vean esto amigos aquí está la parte de la chinampina que seguramente se despegó antes de impactar contra él el diábolo contra la botella perdón miren amigos ahí está entonces no es muy efectivo contra botellas u objetos redondos corta la seco entonces amigos lo que yo creo que pasó fue que el diábolo pegó de ladito y eso hizo que la chinampina se zafara por lo tanto no tronó vamos a tratar de hacer un tiro apuntándole bien chido al centro de la botella para esta vez obtener a lo mejor una pequeña explosión como la que revivimos hace ratito bueno amigos vamos a volver a apastecer vamos a tirar de más cerquita para que podamos ver como el rifle como el diábolo impracta y truena esperemos obtener un tronido desde esta ocasión y ahí está el diábolo explosivo amigos a 5 metros o 6 vieron como que esta vez tronó más chido llegó el diábolo pegó y se ve que explotó no se ve que haya atravesado la botella como generalmente pasa pero se ve que donde pegó explotó y eso fue lo que hizo el relajo vamos a ver en la cámara lenta que pasó realmente bueno amigos como pudieron darse cuenta ahora el diábolo si pegó bien machín pegó bien chido no tuvo tanta fuerza de penetración por lo que alcanzo a ver se ve que el diábolo pegó en la primer parte de la botella tronó y como pueden ver explotó chido porque rompió toda esa parte pero ya no atravesó un diábolo sin chinampina hubiera atravesado la botella sin problemas pero aquí no la atravesó entonces quiere decir que se explotó es un poco destructiva donde impacta pero no tiene mucha profundidad aunque yo también pienso que no son muy efectivos para cazar a lo mejor se van a ver chidos y uno se va a sentir como en el GTA V cuando activas el cheat de balas explosivas y le disparas a las cosas y todo explota y se ve bien intenso aquí pues se siente una sensación chida cuando ves que el diábolo pega y explota y dices oh que chido pero pues desde allá afuera no le veo gran relevancia ¿no? pero bueno como tenemos como unos 60 diábolos aquí todavía pues vamos a dispararle las cosas ¿no? a piedras algunas otras cosas y vamos a esperar ahorita que se haga de noche a lo mejor me imagino ¿no? que pueda tener algún destello de noche y eso si se vea más impresionante así que vamos a hacer otros tiros en lo que se hace de noche ¿va? síganme los buenos ahora amigos le voy a disparar a ese poste de concreto ya está un poquito oscuro a ver si se ve algún destello miren vamos a hacer otro tiro vale otra vez wow esto es trono perro ¿no amigos? miren quiero que me acompañen miren ¿no se? este golpe lo hice pero creo que pegué choca la chinampina y este y salió prendida la chinampina antes de llegar aquí aquí este es un golpe con la chinampina y se puede ver aquí todavía hay un poco de puntito rojo es un golpe pues muy similar aunque obviamente pues se ve más padre cuando truena ¿no? no sé cómo lo vean aquí amigos pero a medida que se haga más noche vamos a ver explosiones más chidas amigos vamos a esperar unos 15 minutitos a que se haga de noche y ya no me van a ver a mí pero van a ver algo más chido que es el efecto de los diábolos son un poco destructivos quiero decir que pues a lo mejor estuve un poco equivocado no tienen tanta penetración amigos pero sigue siendo un golpe muy bueno yo me imagino que a lo mejor la chinampina amortigua ligeramente al diábolo por lo tanto pues no hace un impacto tan chido pero aún así no varía mucho es decir que no pierde mucha potencia amigos ahorita vamos a hacer otro disparo como pueden ver este a la botella le entraron como si nada amigos los disparos quiero que vean bueno claramente también es una botella de plástico ¿no? pero pues al final del día no influye mucho bueno amigos les quiero comentar algo muy importante a la hora de fabricar esos diábolos miren quiero que vean esos dos diábolos quiero que vean que este diábolo está derechito es decir si lo ponemos así casi está muy simétrico con el diábolo la chinampina está muy simétrica con el diábolo pero en este caso este diábolo me quedó un poco chueco miren ya vieron no quedó derecho y estos diábolos me acabo de ver que son un inconveniente porque cuando están adentro del cañón antes de dispararlos cuando yo disparo el diábolo va girando adentro del cañón por las estrellas que tiene internamente el cañón y va raspando toda la chinampina entonces ¿qué es lo que pasa? que en una de esas con la fricción se prende la chinampina y cuando disparas se ve como un efecto de escopeta pero eso pierde mucha precisión porque como va tallando todo el cañón por dentro el diábolo no sale chido pero cuando te haces unos diábolos así bien derechitos amigos pegan donde tú quieres agrupan muy bien y truenan bien chido amigos así que yo les recomiendo que si lo hacen sean muy cuidadosos al momento de pegar los diábolos a la chinampina para que no tengan esos inconvenientes amigos de ahí en fuera son una chulada estos diábolos bueno amigos ya hice un poquito más de noche no sé qué hora sea voy a checar uy 8.20 de la noche amigos más o menos le voy a disparar otra vez a ese muro de concreto para ver si ya se ve más chido amigos listos bueno se vio muy impresionante con mi vista no sé si el teléfono lo haya capturado chido o bueno la cámara en este caso así que ahí se los encargo que me digan en los comentarios si se vio chido amigos vamos a realizar otro tiro vamos a realizar otro tiro ese otro no más chido si lo escucharon ojalá que sí amigos probablemente la cámara no le haga justicia pero otro no chido amigos si lo llegan a hacer ustedes se van a dar cuenta que realmente son muy chidos estos diábolos ahora amigos se va a rifar mi chava vamos a apuntarle cuando tú quieras bueno si le diste y aparte de eso truena chido se escucha el eco se escucha el eco está bueno este diábolo bueno amigos ahora le vamos a volver a disparar a el piso el piso vamos a disparar a unos 10 metros a ver si se ve algo chido oh vieron parece una bala trazadora amigos ese diábolo estaba chueco agrupó bien porque estaba muy cerca la distancia pero de lejos ya no agrupan muy chidos los diábolos disparo número 3 no amigos creo que esto es un negocio ya está muy oscuro nuestra cámara no tiene gran apertura por lo tanto en la noche pues se vuelve ciega prácticamente así que le vamos a seguir disparando a esa cosa de concreto y te vamos a esperar excelentes tronidos amigos así que a ello oh este tronó muy pro pero no se vio nada de destello amigos así que estuvo chido estuvo chido al final tienen que ser explosivas pero tiene que tronar no precisamente tiene que sacar el fogonazo pero se ve chido cuando sale el fogonazo este diábolo está chico a ver que pasa amigos con este diábolo vamos a dispararlo hola ese tronó también chido tronó muy chido y si sacó un flashazo chido si amigos el chiste también de disparar estos diabolos es dispararle a cosas que estén completamente perpendiculares es decir que esté más o menos así el disparo que no venga medio oblicuo porque cuando pasa eso casi siempre la chinampina se despega o a lo mejor no entra en buen contacto y no provoca una explosión chida entonces yo les recomiendo que hagan disparos perpendiculares amigos si van a los solos para cacería yo creo que también se rifan o sea a lo mejor si sirven perdonen lo que dije anteriormente pero ahora que lo pienso bien si podríamos cazar algo obviamente no va a tener tanta penetrabilidad pero va a estar chido porque va a explotar y pues va vas a cazar entonces yo creo que si están chidos a ver si algún día que casemos los ponemos a prueba amigos y pues solo entonces podríamos determinar si son buenos o no pero yo creo que si se rifan para la cacería amigos vamos a hacer otros tiros vamos a hacer puro tiro a lo desgraciado vamos ¿se vio bien intenso? como una bala trazadora estaba muy chueco ese diabolo y bueno amigos esos fueron todos los tiros que se realizaron en aquella ocasión y bueno como conclusiones son unos diábolos pues chidos sorprendentes si vas a tirar con tus amigos me imagino que todos se van a sorprender de ver tus diábolos y que te hubieran muy chido de ahí en fuera pues diría que fue una agradable experiencia voy a tener unos cuantos diábolos de respaldo ahí para cualquier eventualidad que se me llegue a presentar porque la verdad si están chidos solamente fácil una media hora a 172 tiros aparte de eso pues hay que comprar la cajita de diábolos que bueno yo no he comprado de otra marca más que Mendoza y no es porque me patrocinan ni nada simplemente porque son los que se me hace más fácil conseguir y bueno una cajita de 120 tiros cuesta aproximadamente 60 pesos no ocupamos todo obviamente imaginemos que de esa cajita ocupamos 40 pesos de diábolos luego pues el cianocrilato con el que pegamos las chinampinas costó 25 pesos y lo que serán las chinampinas 10 pesos pero porque las conseguí en el tianguis si uno va a un puesto de juguetes cuestan un poquito más caros 25 pesos 30 entonces pues haciendo cálculos cada diábolo sale como de 1 a 1 50 pesos cada diábolo amigos bueno si ustedes lo consideran no es muy caro pero pues 60 tiros cuestan no 120 tiros cuestan 60 pesos cada tiro sale aproximadamente a 50 centavos y al final terminas gastando tiempo y terminas invirtiendo lo que sería pues un poquito más de dinero vale la pena pues yo diría que si no para ser en exceso pero para tenerlos ahí como reserva para cualquier eventualidad amigos porque nunca falta el momento en el que se pueda ocupar ese diábolo pero si yo estoy muy contento con los diábolos clásicos los de chinampinas estuvieron agradables pero no me cautivaron amigos no podría decir que estuvo muy chido pero estuvieron chidos tienen su grado de chidez pero pues en mi caso vaya no no tenemos química esos diábolos y yo si amigos me gustaría saber su opinión amigos por favor díganme que les parecieron esos diábolos les gustaron no les gustaron les gustaría que saliera en otros videos por favor comenten aquí abajito si son tan amables amigos les agradezco pero bueno yo creo que hasta aquí dejamos el video amigos espero que les haya gustado ya saben suscríbanse denle like si les ha gustado amigos yo les agradezco bastante todo lo que pues juntos vamos logrando y les mando muy buenas vibras amigos que tengan una excelente noche o día o mañana hasta la próxima chau chau chau